hola corillo bienvenidos a mi segundo story time y hoy te quiero contar la historia detrás de mi parte das my christie te cuento ahora hola amigos y mi casa de mi cajita pr.com mira tú sabes que estos son estos vuelos favoritos llevan como cuatro años después del huracán en el 2007 desde el 2018 19 20 ya cuatro años conmigo los compren senior optical por 6.95 si no conoces a seni excelente página entre otras que hay de comprar este vuelos son mis favoritos han durado todos estos años sin que se me perdieran sin que se me rompan ni nada pero están extra estirados y con mascarilla se resbalan y se caen así que ni modo me los voy a quitar porque sé que voy a estar en la lucha todo el cuento y no se puede mira hoy te quiero contar yo estaba loca por contar esta historia porque es algo que me llena de orgullo tú sabes que yo corro patineta hace hace mucho tiempo desde el 98 pues en la patineta en la industria en la escena de la patineta hay una cosa que nosotros le llamamos partes una parte y una parte es cuando tú como skater te grabas verdad alguien te graba tú tienes un filmel y tú o lo puedes hacer tú mismo verdad poniendo el teléfono y grabándote tú mismo pero por lo general hay un filmel alguien que está detrás de ti en la patineta corriendo y te graba los trucos que que vayas a hacer pues tú haces tu videito verdad tú haces tu parte que es que grabas yo me estoy en una lucha con esta visita estas son como que están como bastante grandes déjame acomodarla ahí que conste siempre quiero hacer la aclaración mis manos están limpias están desinfectadas y tengo mascarilla para no verdad que no haya contaminación en ella pues tú haces tu parte eso es bien normal y ahora con la tecnología y las cámaras que es mucho más fácil pues uno se graba todo el tiempo las voy a poner aquí abajo tengo es que las puse bien abajo déjame ver si encuentro por aquí ah mira aquí tengo un brequecito es que aquí debajo de la mesa tengo unos bowls donde guardo mercancía y entonces tengo todas estas que ya están listas para irse bueno las bolsitas están listas falta todavía hacer los paquetes los labels del correo yo los imprimo aquí mismo utilizando el servicio de power chip luego si alguien interesa saber cómo hacerlo les puedo hacer de hecho fíjate para este canal voy a hacer un un tutorial básico de cómo utilizar power chip porque mi nivel con power chip es básico digo no sé si power chip tenga muchas cosas como que truco debe tenerlo tú sabes anyways lo que conozco de power chip es básico así que pues aquí estar haciendo en algún momento un videito de power chip pero en resumidas cuentas para ver el chip es una compañía que ofrece precios de correo más baratos que el mismo correo o sea te sirve para tu imprimir y de ahí mismo los labels que tú pegas en tu paquete de correo los compras desde padres chip los imprime y ya en el correo no tienes ni que hacer fila solamente vas a entregar el paquete y listo pues nada todo eso yo lo hago aquí ya tengo los paquetitos redis para la próxima entrega lo que falta es los lejos que eso pues lo estaré haciendo mañana y ya acomode más altito ahora si estoy más cómoda estoy lista y preparada pues mira te iba contando pues tú haces tu parte para nada para para compartirla en las redes bueno ahora para compartir en las redes pero anteriormente cuando tú hacías una parte hace tres redes por decirlo así hace que se dio 10 años atrás y antes pues era mayormente para conseguir auspiciadores tú hacías tu parte con tus mejores trucos le ponían música y lo enviaba a tiendas oa distintas marcas que tuvieran que ver con piezas de patineta y si ellos te auspiciaban pues entonces te daban productos gratis o con descuentos semanales mensuales verdad como los términos que cada compañía tuviera pues yo hice una parte hecho varias bueno ahora con las redes tengo montones de partes pero hice esta parte en particular que la que vamos a hablar en el día de hoy que me gustó muchísimo esa parte es mi favorita y por eso quiero hablarles de ella porque sobre todo la historia de cómo logré hacer el sonido el soundtrack estuvo brutal y esa es la historia de hoy pues este vídeo consiste de distintas competencias que ha participado distintos parques que ha ido etcétera hace como 10 11 12 13 años por ahí como 12 años por él no me acuerdo debería haber debía haber buscado esa información antes pero pensé que me iba a acordar cuando había sido y ahora mismo no me acuerdo pero son como 11 años por ahí pues nada esa parte le hice para tenerla no para auspiciadores la hice y todo bien chévere y encontré esta canción por youtube a de hecho cuando acabé de explicarles el background de todo la historia el cuento de hoy les voy a poner mi parte es bien cortita dura minutos y pico yo creo que no llegan a los dos minutos este les voy a poner la parte para que la vean pero te quiero decir de dónde sale el background porque estuvo bien nido lo encontré en youtube en un vídeo y ese vídeo lo encontré porque en cable daban o dan no sé si todavía siga pero para ese momento allá me acordé me acordé porque yo trabajaba en nati surf que era un sell shop de mi amiga sol y pagan en rincón y ahí fue 2008 2009 así que por ahí están para ese tiempo 2008 2009 pues estaba yo estaba juzgada con ese programa que daban por cable que se llama intervention ustedes vieron intervention o lo llegaron a ver o saben de lo que es lo pueden encontrar bueno por lo menos en ese tiempo lo tenían también en youtube hace mucho no no veo intervención intervención así que no sé si lo siguen dando no sé el estado te estoy hablando de ese tiempo para atrás lo tenían en youtube también pero pues lo veía por los dos lados por cable y por youtube y hubo un episodio ah déjame contarte de lo que es intervention es un programa de una hora de la vida real es un programa es triste en realidad es fuerte es triste de la vida real y ataca el problema de las adicciones drogas y adicciones alcoholismo es tipo era un tipo documental donde una familia se contacta con la producción del programa para salir en el programa ¿verdad? para ver si los aceptan y salgan en el programa si los aceptan el programa esta familia cualquiera la que sea que va a participar participa porque quiere que el programa haga una intervención con algún familiar o amigo de esta familia que tiene un problema de adicción de alcoholismo de cualquier tipo de adicción y la familia quiere o sea el propósito de intervention es que el programa o sea la producción intervenga con esa persona y con la finalidad de que acepten ir a un rehab o algún tipo de tratamiento pero por lo general era un rehab ¿verdad? del tiempo que los doctores pensaran necesario etcétera pero entonces en el programa al al paciente no se le decía que si le iba a hacer una intervención si se le consultaba porque el paciente estaba de acuerdo si estaba de acuerdo en participar del programa pues participaba pero participaba como si el programa estuviera haciendo un documental de su vida eran como dos dos percepciones la percepción del paciente que no sabe de qué es el programa y mientras tanto la familia por ejemplo si está el paciente había muchos tipos de adicciones por ejemplo de todo tipo de todo tipo de gente me acuerdo uno en particular que creo que era una muchacha creo que había varios de ellos que eran adictos a Dios mío a los limpiadores estos de aire de limpiar los teclados esos que inhalan o sea adictos a muchas cosas a pintura de spray a cine obviamente a distintas drogas alcohol de todo pues están esas dos percepciones una es que las cámaras el equipo de producción está día a día bajo la autorización del paciente un día a día con el paciente como por no sé como por tres o cuatro días ellos están con el con el el adicto o la adicta su vida a veces lo que el adicto como el adicto vivía el grupo no la producción no se metía en su día a día o sea si ellos iban al punto a comprar lo que fuera ellos iban y se metía la droga y ellos estaban allí lo veían metiéndose la droga y lo pues como era un documental lo lo entrevistaban o sea por qué haces esto qué te sientes etcétera entonces mientras tanto otra el otro punto de vista es que ellos también están entrevistando a la familia verdad y ese dolor las cosas que las familias han tratado de hacer lo que quisieran que pasara con la persona etcétera hasta que como qué sé yo el segundo o tercer día no recuerdo es como el tercer día pues entonces eh llevan al adicto o adicta a un generalmente era como un salón de reuniones de un hotel ahí lo llevan bajo un pretexto pero al abrir la puerta siempre pasaba lo mismo al abrir la puerta pues ahí el adicto se daba cuenta que estaba toda su familia reunida la familia de antemano le piden que escriban cartas pues expresando su dolor expresando este pues que quieren que esté bien que acepte la ayuda etcétera y nada ahí pasaban 25 mil escenarios el adicto muchos se iban otros peleaban otros se quedaban otros lloraban otros después la reacción que fuese pues ese es intervasion ah bueno entonces si el adicto eh está de acuerdo o no en ir al rehab la mayoría iban en realidad la mayoría iban este pues iban al rehab eh daban un poquito de información en el programa de cómo iba en el rehab pero no mucho asumo que para no asustar a la gente eh a los posibles candidatos o algo así porque eh puedo pensar me salió una notificación maravilla por lo que no sé por qué pero asumo que es que estar en un centro de rehabilitación dicen eso es lo que le llaman este cold turkey que es eh Dios mío en frío limpiarte limpiarte tú limpiarte es un proceso horrible 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 y pues eso no lo presentaban no lo presentaban presentaban pues como que cuando llegaban muchas veces tenían que viajar en avión pues llegaban hasta que llegaban se pues los los recibían los médicos que se o qué se ingresaban y que se o qué tal vez daban un chispito de cómo le iba dentro del centro pero el programa terminaba con un update ¿verdad? de que si si terminó su tratamiento si está trabajando si recayó un pequeño update no mucho rapidito eso duraba dos o tres minutitos y ese es Intervention era un programa fuerte eh difícil ¿verdad? medio asqueroso hasta cierto punto porque presentaban imágenes fuertes bueno anyways eh interesantísimo pues ahí estaba yo juguía viendo Intervention Intervention y uno de los programas más controversiales y más loco que dieron eh yo me quedé juguía y o sea lo estaba viendo por YouTube ese lo vi por YouTube y entre las recomendaciones pues vi este otros videos relacionados a este en específico que era una muchacha joven una nena una muchachita joven ella se llamaba Cristi mi nombre es Cristina hola ella se llamaba Cristi y ella fuera de control o sea fuera de control en cierta parte del programa ella sale totalmente desquiciada por las drogas alcohol ella bebiendo desnuda en su cuarto el cuarto lleno pero sabes hecho un desastre la comida la tira así la hermana le trae comida ella se la bueno es un desastre y ese programa fue súper popular por decirlo así fue bien popular porque en realidad fue una locura o sea la tipa estaba al garete al garete al garete al garete pues resulta que en las recomendaciones que te da YouTube cuando terminas de ver el video habían hecho una parodia de ese episodio y la parodia fíjate fue muy bien hecha y no me estoy burlando o sea no me estoy burlando te estoy diciendo los 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 hechos pues la parodia fue muy bien hecha y fue el hombre el caballero que hice la parodia estaba hablando pero no una parodia de burla en realidad era de música era la música de ahí fue que saque la música de mi parte el video empieza como empieza la intervención que es que la familia habla la familia habla como que yo soy la esposa de fulano de tal o whatever pues el hombre que está haciendo la parodia se presenta como si fuera el papá creo que el papá de la muchacha que se llama Christy y no me acuerdo en realidad no me acuerdo de la parodia lo que decía pero sí que él hizo una canción de ese episodio él hizo una canción de ese episodio y la canción está brutal la canción estuvo tan nítida y el episodio lo quedó chévere también yo te voy a poner aquí en la descripción espero encontrar ambos voy a ver si encuentro el episodio real de Intervention de Christy y la parodia y mi video y mi parte para que veas cómo la utilice pues este hizo esa canción y le quedó tan brutal que yo le comenté en el video en Youtube le dije mira yo me llamo Cristina yo me llamo Cristina y no sé si le dije para qué los quería pero le dije que si podía utilizar la canción y me la envió por email imagínate para ese tiempo jalar robarte música la de Youtube era complicado no había aplicaciones de celulares ni nada todo tenía que ser por desktop si había ya celulares pero no estaba no era tan fácil ¿verdad? la cuestión es que yo se la pedí y él me la envió por email y la usé la usé para mi video y entonces ahora te voy a presentar mi video que esta es mi parte corriendo patineta con la canción que compuso este caballero de Das My Christy Das My Christy así que te la voy a dar ahora me invito espero que te guste She's so pretty that's my Christy She's so pretty and she's witty She's my world my little girl To me that's what she'll always be She's my world my little girl To me that's what she'll always be She's so pretty that's my team She's so pretty and she's ready She's my world and it's a girl to me what you'll always be She's so pretty that's my team She's so pretty and she's ready so I just do that's my team to me what you'll always be que nidido lo tuve que ver lo tuve que poner y verlo también después de que hable y puse el video lo vi en YouTube ahí yo tendría como veinti veintitrés veinticuatro años más o menos y y nada esa es una de mis partes de que la más que me gusta la más divertida de hecho de hecho un dato adicional que tal vez puede ser que hay un story tan sobre eso la primera el primer clip que sale que es como si yo estuviera dentro de una ola eso fue para un comercial de la de las medallas las medallas de la cerveza de la cerveza carib se acuerdan de esa cerveza carib para el dos mil nueve más o menos por ahí ellos hicieron ese comercial y me llamaron para que saliera en él fue súper entretenido mira eso era tema para otra story time es más voy a ver si hago para otra story time aunque es bien cortito pero si consigo el anuncio el anuncio lo pongo pero lo que te quería contar de eso es que eso estaba bien nítido yo nunca había visto ese tipo de cosa y es se le llama tarp surfing tarp se escribe t-a-r-p y significa tordo tordo los tordos azules de FEMA un tarp tarp surfing y es que ellos con esos tordos azules de FEMA lo halan así por una orilla como si fuese una ola y tú te metes dentro de la ola de la patineta y estuvo súper entretenido la pasé súper bien fue una pesadilla porque para ese tiempo yo estaba como que me sentía como gordita mira yo siempre he tenido ese problema de que siempre he estado como que fuera forma y me llamaron para ese anuncio y yo decía ay Dios mío yo que estoy gorda y no encontraba qué ropa ponerme fue de verdad fue horrible 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 el anuncio no la experiencia no pero esa presión de que no tenía ropa y como yo siempre estoy en Tichel y estoy de negro y qué sé que dices ay un anuncio de una cerveza tengo que ir como que ay lo mío anyways pero la pasé súper brutal pues ese primer clip fue parte del anuncio y ya eso era todo espero que te haya gustado mi videito tengo varios videos adicionales como eso si quieres ver más videos de mi corriendo patineta pues te puedo me lo dices en los comentarios y te puedo compartir dos o tres o hacerte alguna historia otra historia o otra historia acerca de alguna otra historia de algún otro otro video o alguna otra parte he salido en varios comerciales y demás así que hay tela para cortar así que espero que te haya gustado te voy a poner aquí en la descripción los dos videos de intervention para que veas y eso es todo muchas gracias hasta la próxima bye bye